Y el futuro de niños que no tienen la bendición de haber nacido en un hogar con amor, protegidos, cuidados, están a merced del Estado, muchos de ellos viviendo en institutos. ¿Y cómo van a la vida? ¿Cómo se hacen adultos aquellos que crecieron en estos lugares? Bueno, hay organizaciones sociales como Doncel que se encarga de esta situación y de la vida de estos jóvenes. Con nosotros Mariana Encarnato. Mariana, un placer. Hola, ¿cómo estás? Exactamente, ¿cuál es el trabajo que hace Doncel? Bueno, Doncel trabaja hace 12 años acompañando adolescentes y jóvenes que, como vos bien decís, están dentro del sistema que llamamos de cuidados alternativos. Es decir, que fueron separados de sus familias por sufrir alguna situación de maltrato, de abuso, de abandono que no permitió que continuaran viviendo en el seno familiar. Estos adolescentes a los 18 años, según establece la ley de protección integral, tienen que dejar el lugar donde viven y enfrentar la vida adulta a una edad muy temprana, la mayoría de ellos sin haber terminado la educación secundaria, sin contención familiar, sin experiencia laboral y, en definitiva, en una situación de mucha vulnerabilidad social. Mucha desprotección. Mariana, ¿sabe la estadística que indica la cantidad de chicos hoy en esa situación, cumpliendo 18 años y teniendo que abandonar el hogar o el instituto donde estuvieron conviviendo los últimos años de su vida? Mirá, hay muy pocos datos en Argentina respecto de la situación de los adolescentes en la etapa de egreso. Sí sabemos que son alrededor de 15.000 los niños, niñas y adolescentes que están dentro de hogares. Es un número muy alto. Imagínate si a esto le sumamos todos aquellos que año a año van egresando y que quedan sin seguimiento, porque este es uno de los principales problemas. Sin acompañamiento, sin seguimiento, es decir, sin datos. No sabemos nada de cómo les va. Es decir, Doncel trabaja, como yo les decía, en una franja muy amplia, etaria, hasta los casi 26 años, porque sabemos que a partir de los 18 es cuando más acompañamiento necesitan, porque pierden la referencia anterior y porque, en general, los vínculos familiares siguen siendo muy inestables. ¿Y dónde viven? Porque salen del hogar, ¿no? Vamos a contar, muchos de ellos han sido víctimas de violencia física, abuso o abandono. ¿Cómo es abordar la vida desde ese lugar? Habiendo crecido en un hogar, puede ser tal vez un lugar acogedor, para otros no tanto. ¿Cómo es la salida? Contame algún caso, por favor. Bueno, mira, afortunadamente Doncel ha creado hace ya seis años un programa de jóvenes egresados que se llama Guía Egreso y que está constituyendo un colectivo de jóvenes y adolescentes que vivieron dentro del sistema y que están luchando por sus derechos. Esos jóvenes están hoy trabajando junto con nosotros en lo que es una ley de egreso asistido que estamos proponiendo tenga sanción en la Cámara de Diputados para poder lograr que la franja de 18 a 21 años tenga acompañamiento, tanto económico como emocional. ¿Por qué te digo esto? Porque el tema habitacional es la principal urgencia. Exacto. Como lo es para muchísimos jóvenes, en este caso además no hay una garantía para poder alquilar, no hay empleo, no tienen a nadie. No tienen a nadie. Bueno, ahí estamos viendo muchos casos, fotos de chicos, Noelia, por ejemplo, que está trabajando en Guía Egreso y con su niña Alma está batallando por lograr un subsidio habitacional, trabaja en un call center, después de muchos años logró terminar el secundario, hace un mes más o menos le han entregado su título, pero estos casos de jóvenes luchadores que tienen tanta fuerza y tanta potencia, en realidad tienen que ser acompañados por el Estado, no pueden estar de alguna manera abandonados como lo están hoy, ¿por qué? Porque imagínate que a cualquiera de nosotros a los 18 años nos hubieran dicho, bueno, hasta aquí llegó mi cuidado, mi protección. El Código Civil dice que los padres tienen obligaciones alimentarias con los hijos hasta los 21 y hasta los 25 años. ¿Por qué como Estado no equiparamos en este sentido las obligaciones y empezamos a dar estos recursos? Por eso, don Cel, vuelvo a repetir, está trabajando muy fuertemente por una ley de egreso asistido. Mariana, bueno, también pensar en esta cuestión de por qué llegan a los 18 años y quedan sin justamente ser amparados por el Estado, ¿qué pasa y cómo se involucra esto en la cuestión de la adopción, en las elecciones que se hacen en ese sentido? A ver, es un tema complejo. Nuestra experiencia en Don Cel es que, a ver, la mayoría de los adolescentes, primero quiero decir que de la población total de 15.000 niños y adolescentes, que les decía, el 40% son adolescentes que ingresan ya como adolescentes al sistema, a los hogares. Esto no quiere decir que estén en situación de adoptabilidad, es decir, la mayoría tiene algún contacto con algún miembro de su familia, pero no puede vivir con ellos. Entonces, por un lado esta cuestión es decir, no están en situación de adoptabilidad y por el otro lado es cierto que la mayoría de los adoptantes o candidatos para recibir un niño quieren un niño pequeño, por lo que sí aquellos adolescentes que están en situación de adoptabilidad en la mayoría de los casos no son adoptados. Y esto configura, de nuevo, otro colectivo que queda en la misma situación. Es decir, bueno, ¿qué pasa un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año después con estos chicos que ya no viven en hogares ni en familias de acogimiento? Ahí está, Don Cel. Obviamente la gente puede colaborar con esta situación para ayudar a estos jóvenes que en su vida tal vez conocieron mucho desamparo, pero tal vez su adultez empiecen a revertir ese destino tan cruel y tan duro de haber nacido en una familia que no los pudo amparar por distintas razones. Gracias por tu trabajo, Mariana, y todo el equipo, que es maravilloso. Mariana, un placer. Gracias a ustedes y estamos abiertos a recibir, por supuesto, colaboraciones, ayudas a acercarse a la organización, a conocer nuestro trabajo y también a los jóvenes. Gracias, un placer.